Después de soportar por cuatro años el problema del colapso de drenaje en el fraccionamiento Villa Galaxia de Mazatlán, este miércoles inició la reconstrucción total del sistema con una inversión aproximada de 50 millones de pesos. El alcalde de Mazatlán, Edgar González Atarain, explicó que este problema añejo ha ocasionado afectaciones en la salud de los habitantes, por lo que dijo que este remanente del presupuesto fue utilizado en este sector para mitigar por completo dicha situación. Las economías que se tuvieron en algunas obras, que de pronto no se requirió todo el recurso y hay economías, entonces nos queda al final de año siempre un colchoncito, un remanente y eso se pasa al comité, para que el comité de obra apruebe una nueva obra, esta ya se pasó al comité. Dijo que Villa Galaxia es uno de los 132 puntos críticos de colapso de drenaje en la ciudad, por lo que pidió a los vecinos de este fraccionamiento tener paciencia, ya que se estima que los trabajos duren aproximadamente entre 30 a 35 días. Aquí se va a sustituir toda la red completa, lo que es la línea de drenaje, la red de atarjea, de descarga, lo que tiene que ver con las pozos de visita, completito todo, completo, y al último sellar con el concreto como está sellado el pavimento, aquí la calle, entonces es rehacer, para que no tienen drenaje, volver a hacer de nuevo todo el drenaje. González Atarain señaló que continuará trabajando en este problema que ha afectado a Mazatlán, así como el tema del alumbrado público, los cuales son reportes que se reciben diariamente por parte de los mazatlecos.